¡Buenas noches a todos! Allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Se renueva la pasión por la Superliga China. Y ya se puede sentir la atmósfera, Mario. Es una ocasión de enorme importancia. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Y nos metemos para con el partido. ¡Arranca el compromiso! Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran parte. Esta será la formación. Los técnicos se han decidido por un 4-4-2. Ahora tiene razón. Un rombo en el centro de un centro. Y tiene punta para hacer de enlace con los hombres de frente. ¡Advertencia! Nada más, solo le va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Así se va a parar el equipo. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien, el delantero. Mucho mejor el arquero. Y ahí se viene el chino de la caldera. Ahí está, Alejandro, el peligro. ¡Ahí está, lo va a pegar! ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! ¡Goloso para abrir la lata! ¡Franquil al aire! ¡Franquil al aire! ¡Ah, no, mira cómo regala la pelotita! ¡Franquil al aire! ¡Sigue en marcha el ataque y hay opciones! ¡Franquil al aire! Alejándola del arco Estén por tiro Pita la falta Pero sacará tarjeta Fácil la pelota Ha recuperado de nuevo el balón No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores Me están diciendo Ven y presiona Dale Quiero que me presionen Apúrate Se puede venir el enfoque Caio en el empate Está todo igual Si lo estamos viendo A veces no nos sorprende Para nada Más chance tenés Más posibilidad de meter el gol Hay tablas En el marcador Uno Parqueado Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Ya Un giro auditor Si Ahí Ya Te 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 Lo Te 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 Cortando bien ese balón Parece muy buena oportunidad En el tiro libre En cualquier momento Llaman de la NASA Pobrecita Fernando Las palomas Pasó muy cerquita de ellas La bocha que cambia de dueño Antonio No les gana la paciencia Están buscando el espacio Le están sumando 120 segundos al partido Silbato del árbitro Y la pregunta de todos Es si saca tarjeta o no Ahí va la pelota de la ría Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Una buena primera mitad Que debe haber dejado contentos Al hinchado y al cuerpo técnico Demuestra que tiene ganas Que debe haber dejado Todo en orden Señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar Ya el segundo tiempo La pelota que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Ojo que tiene ganas Directo al travesario Por ahora Ahí se termina todo Era ahí en la recuperación Y ahí va avanzando nomás Estaba bien para meter el centro Frenco en el arquero Atento que parece buena Si lo clavan lo ganan Era su doblente Pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó de lado Tenemos cambio ahora en el campo Y vuelve el balón atrás Y con elegancia Revienta la pelota Mucha pasividad De este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Corta muy bien Pero hay peligro Se cruzó La pelota El balón Ha disparado Se está animando Parece arriba Con esto Pueden pasar arriba Si llegas A errar Este gol Es para decir Señores Acá está mi botina Mi camiseta Mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Estaba muy cerquita El partido Por ahora Dos a uno Ahí lo deja seguir El árbitro Perdiendo el partido Por uno Cobran el córner Hay cambio ahora Y vamos a ver Como esto llega a impactar El trámite del partido Percicio el balón Atrás A pibes y con la sur Y a la venta Ha llegado La hora de meter Un topio Este partido Va la pelota Desde el córner A la olla Antonio Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ya van 38 minutos De la segunda parte Atento Que puede venir Una transición rápida Pero excelente La defensa Para Desarmar Este peligro A toda cosa Quiere que este equipo Empate Por eso Los cánticos Que bajan Desde la tribuna Avanza bien El ataque Al piso Y la pelota Fuera Saca de banda Ha decidido El entrenador Realizar un cambio Efraín Álvarez Llega hasta el fondo Tierra de Oral Formidable El bloqueo Ahí está El pitazo Final Vaya Si el cuadro Local Hoy ha decepcionado La verdad Que hay que Felicitarnos Porque no Bajaron los brazos En ningún momento Pero no se Pudió Recuperar Del gol Que le habían Encajado Sigan así Muchachos Vamos No vamos A ponerlo Como las grandes Figuras de la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido Muy correcto Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol Marcado Imaginate Lo que Él ha hinchado Porque su equipo Ha ganado Tr schwer Que le habían Un Estudió Estudió Un Estudió Gracias.